El apadrinar a un defraudador es una manera muy cruda, humorística, de tocar la fibra sensible de un tema que nos preocupa, que es esa gran injusticia, que es que la gente que tiene menos tenga que echarse a cuestas a la gente que tiene más. Necesito un aplauso importante, por favor, por favor, qué emoción, de verdad. No sé si sabe usted que los técnicos del Ministerio de Hacienda dicen que recortando el caudal de mis clases podrían recaudar 70.000 millones al año. ¡Qué locura, ¿no? Y mire usted, ¿y quiénes son esos técnicos? Yo tengo un primo que me asegura que no se recortaría absolutamente nada. ¿Venga conmigo? Un aplauso para la desalojada que va a firmar. Sí, no les firmo, pero para mandarle allí a Marta de una patada en el nombre, no, para eso no hay firmas. ¿Podemos apadrinar a los? Ah, gracias, gracias. Esto no era más que una broma, que era una broma muy clara y hemos pretendido hacerla muy burda. La situación no está difícil, está peor, pero esto es real. Escuchar la están escuchando, lo estamos viendo en las calles cada día, lo estamos viendo en los medios de comunicación, en algunos más que otros, pero escuchando lo están escuchando. Lo que hace falta es que seamos el número suficiente de ciudadanos, con la fuerza suficiente para que no solo nos escuchen, sino que no tengan más remedio que actuar y cambiar sus políticas. Sonreiría un poco, pero el balón me lo hice. ¡Gracias!